Hola de nuevo a todos, estamos aquí de nuevo preparados para otra batalla del Imperial Total War. Nos vamos a enfrentar contra los Estados Unidos, nosotros somos los ejércitos españoles y ellos van a defenderse en esta empalizada de madera, aquí en esta especie de colinita que hay aquí. Y bueno, vamos a empezar, este es el despliegue, aquí tenemos regimientos de infantería de línea, una artillería que vamos a avanzar, estos cañones hacia estas posiciones más avanzadas para que intenten llegar y disparar al lado izquierdo de la empalizada, aquí tenemos más infantería de línea, guardias de infantería, aquí tenemos más infantería de línea y otro regimiento de guardias de infantería, de momento llevamos dos de élite, aquí tenemos infantería de línea y aquí el tercer regimiento de élite, esto es más infantería de línea, lo que estamos haciendo es ponerlo bastante esparramado, pues porque nuestro rival seguramente que se habría cogido baterías de, ahí ven de morteros y nos va a empezar a disparar por encima de sus murallas y nos va a fastidiar bastante. Bueno, aquí vemos, tiene mucha infantería y también tiene algunos regimientos, aquí por ejemplo uno de élite, de guardias también, aquí atrás tiene afuera, dado que es muy pequeñita la empalizada, tiene aquí afuera regimientos de infantería y otro de élite y aquí tiene seis regimientos de caballería, nada más y nada menos que se ha cogido. Bueno, sabemos que se cogió tantos caballos porque esperaba que nosotros también lo hiciéramos y la verdad es que no, hemos decidido no coger caballos. Bueno, vamos a empezar la batalla, aquí tenemos estos otros cañones y estos desde aquí ya fíjense que la altura no da ventaja ni mucho menos, aquí vamos a empezar a sustituir para la armillería, fíjense como rebotan las balas y bueno, intentaremos derribar los muros, sobre todo para evitar que suba o poder tener vías para poder entrar adentro, aunque aún así muchas veces cuando se rompen las murallas, dependiendo del tipo de muralla, muchas veces es difícil entrar. Vamos a seguir disparándonos. La verdad es que estos momentos son muy de esperar, los dos, pero bueno, luego se va a animar la batalla. Aquí vemos por este flanco como estamos avanzando, estos cañones los avanzamos más adelante, como hemos dicho antes. Y bueno, no nos hemos puesto caballería porque la verdad he decidido no poner, vamos, decidí no poner caballería, pero bueno, esto al ser una palizada de estar de madera y ser una pequeñita, aunque reventemos la muralla, va a ser complicado entrar adentro, el espacio es muy estrecho y bueno, pues quizás por fuera sí podríamos, pensando que tiene que sacar mucha infantería afuera, jugar ciertas cartas con los caballos, pero bueno, hemos decidido que no. Además al tener mucha infantería vamos a poder intentar asaltar la empalizada con más hombres. Aquí vemos como nos está disparando desde la muralla y la verdad es que nos va a costar bastante hacerle daño y aquí vemos, estamos realizando movimientos con la infantería, de momento estos movimientos van bien, de momento y bueno, está intentando centrar toda su artillería en los cañones para intentar evitar que le podamos destruir las murallas, de hecho Kilo está consiguiendo y hay unas cuantas bajas, pero bueno, mientras no empiece a acarrear más bajas en la infantería no vamos más. Bueno, estos están casi llegando a más o menos a la posición que queremos, quiere ser que aún así vemos poquita muralla, está complicado, estamos viendo movimientos del enemigo, está posicionando caballos, está posicionando caballos y debemos tener cuidado, aquí nos ha, otra buena leche y vamos a ver, ahí ven ya 25% la muralla empieza, la empalizada empieza a sufrir un poquito, pero va a costar, nos va a costar, bueno, por allá al fondo hemos posicionado ahí a la infantería, vemos como sigue disparando con toda su artillería y esto va a mantenerse así durante un rato, ahí vamos a ver, vamos a ver, conseguimos darle, vamos a avanzar un poquito al tiempo porque de momento esto va a seguir así, bueno, vamos a ver, vemos como ya llevo un 46% a punto del 50, vemos como estamos disparando con estos cañones a esta esquina justamente, a ver si podemos derribarla y aquí también otro 46, estamos a punto de infringir un 50% de daños, aquí con el 50% justamente se destroza un poquito y quizás podamos realizar, a ver si podemos hacer alguna baja enemiga, ahí vemos como han caído alguno, y hemos matado a 7, no es mucho, pero bueno, y aquí también, aquí hemos matado a 3 concretamente, aquí han caído en este lado, bueno, ahora solo falta destruirla del todo, estamos entrando en las esquinas básicamente porque, al ser pequeña la fortaleza, creo que solo se podía en las esquinas, pero está la zona de la puerta, que la puerta se puede destruir, pero en principio es bastante complicado, habría que apuntar muy bien y no hay un punto exacto que apuntar, vamos a ver, vamos a ver, de momento aquí tenemos las unidades, intentamos flanquear, estas las hemos movido aquí, porque estábamos viendo los caballos, que fíjense donde nos ha colocado, todos detrás de la colina, y hemos decidido avanzar la infantería, como contramedida, de momento todo va bastante bien, y estamos a la espera, que ha bajado todas las unidades de la infantería, de esta zona, 71%, 58%, vamos a agarrar un poquito, la verdad es que atacar, así es un poquito complicado, las baterías de morteros son un poco, un poco, bastante, imprecisas, pero, la verdad es que tanto tiempo, pasando así, como te pille una, la verdad es que puede hacer muchas bajas, ahí vemos al fondo, regimientos de infantería, aquí, ese de ahí del fondo, ha sido, ya le han disparado, y los cañones cada vez están, peor, cada vez tienen menos hombres, estamos perdiendo cañones, de hecho ahí solo tenemos dos, y en estos de aquí, tres cañones, los de nuestro flanco izquierdo, están aún intactos, ahí vemos como sigue disparando, fíjense, son imprecisos, como digo, pero, llega a caernos alguno encima, hace mucha pupa, vamos a pasar un poquito, ahí está, hemos derribado, este trozo de muralla, vamos a ver si no tardando derribamos este, aún le queda, bueno, he dicho antes, quizás me equivoco, parece ser, 25% de daño, parece ser que se puede romper esta zona, pero vamos, los huecos que quedan, realmente no, son huecos bastante pequeños, para hacer esto, ocurriría lo mismo, así es complicado, al reventar los muros, lo que podemos hacer, es a lo mejor, si se despista un poco el enemigo, matar, a los que están arriba, y sobre todo para eso, para hacer que bajen, y que no nos disparen, con los cañoncitos, que nos han de arriba, mientras seguimos disparando, ahí vemos como siguen los caballos ahí detrás, por aquí tiene su infantería, nosotros seguimos avanzando, y dato curioso, esto nos está haciendo mover nuestras unidades, en esta unidad, fíjense, 124, nos ha estado disparando, con sus morteros, y nos ha, nos ha hecho perder aquí unidades, en esta no, a ver, las demás siguen de momento bien, pero en esta ha infringido mucho daño, bueno, de momento seguimos en un, en un punto un poquito, un poquito ososo, de momento, pero bueno, ya empieza un poco a movilizarse la cosa, por aquí tenemos, infanterías de línea, tenemos, cuatro regimientos, los que había, todos los que había detrás, y uno de guardias, está movilizándolos, para cubrir el flanco, el flanco suyo izquierdo, nuestro flanco, derecho, y por aquí los caballos también, de momento como veis, que no puede hacer gran cosa, aquí, porque tenemos los cañones, y también podemos armar la metralla, toda la infantería, los está moviendo, otra vez a su posición inicial, más o menos aquí detrás, esto sigue más o menos igual, él no sigue disparando, y ahora estamos en un punto, en el que, deberíamos de empezar a movernos, porque sus morteros, nos pueden hacer mucho daño, si los dirige a la infantería, no es el caso, y a lo tonto, a lo tonto, ahí vemos, nos ha matado, 21 tíos, vamos a ver, siguen moviendo sus caballos, vamos a avanzar un poquito, va a haber un momento de la batalla, que, todo de un giro, y ahí ya va a empezar el lío, así que estén muy atentos, nos obliga a mover unidades, estamos sufriendo bajas, ahí ven los, los morteros, como nos disparan, y vamos a ver, seguimos moviendo unidades, a nuestro flanco derecho, ahora está disparando también, morteros a esta zona, y por aquí estamos, tomando la iniciativa, y moviendo la infantería, aquí lo que hemos pensado, es mover toda esta infantería, puesto que nos está disparando, pues la vamos a mover aquí debajo, de momento vamos a intentar, posicionar algunas líneas aquí debajo, desde donde creemos que no nos podrá disparar, estarán a cubierto, vamos a comprobarlo al colocarlas, pero, parece ser, que más o menos se quedan a cubierto, y estas ya las estamos avanzando, justo también aquí ha cubierto, aquí al frente de la muralla, hemos pensado en tomar esta decisión, para acercarnos ya, al fuerte, eso sí, de momento sin escalarlo, porque, si sus unidades puede defenderse muy bien, de momento, moviendo, moviendo unidades, para, para ver que movimientos, movimientos hace el enemigo, y bueno, aquí ya estamos viendo, está empezando a lanzar caballos, aquí hemos puesto formación en cuadro, más o menos a tiempo, no nos ha dado mucho tiempo, aquí estamos empezando a disparar, primeras bajas, y nos va a saltar, ahí está, voy a poner la formación en cuadro, hemos preferido disparar, no ha hecho una carga, demasiado, potente, pero bueno, aquí, no sé si hemos tenido bajas, y él la ha tenido cinco, estoy intentando hacer pequeñas cargas, nosotros más o menos esperábamos, que iba a ocurrir esto, y bueno, aquí con las dos unidades, esta está disparando, la otra está intentando asaltar, y poco a poco, nos vamos cargando su regimiento, bueno, decir que es un regimiento montado, y por lo tanto, no aguantará demasiado, intentamos poner otra vez, la formación en cuadro, un poco tarde, pero, hemos intentado aprovechar, los máximos disparos posibles, de todas maneras, al tener el caballería, regimientos montados, que son caballería, muy normalita, pues, está intentando debilitarnos las unidades, y tampoco le importa, perder las unidades, así nos hace, un poco de, así de destrozo, como de momento, no se ha hecho, y de momento por aquí, esto sigue al 26%, aquí vemos como he colocado una unidad aquí, para dispararnos desde arriba, la estamos viendo ahora, creo que la mayoría de los disparos, nos ha fallado, porque no tenía buen ángulo, la mayoría de los disparos daban en el suelo, de momento estas dos unidades las mantenemos aquí, y estas dos aquí debajo, si vienen los caballos, más o menos podremos pararles, y aquí de momento, estamos desafiándonos unos a otros, ahí ven, tenemos los regimientos tocaditos, por las baterías de morteros, pero bueno, de momento aquí estamos, vemos como está moviendo, la infantería de línea que tenía aquí arriba, desde abajo, algunos hemos podido matar también disparando, justo en el momento que nos asaltaban los caballos, estamos disparando, ahí arriba, algunos nos habrán matado, pero a medida de los disparos, se habrán perdido, y bueno, la verdad es que, aquí tenemos una interesante, interesante batalla en este lado, estamos avanzando más unidades, los cañones estamos, se irán disparando, estas unidades las hemos dejado aquí, justo, poco a poco, estas líneas van avanzando, y aquí está lo interesante, va a intentar flanquearnos con la caballería, e intenta enviar aquí atrás, para ir dando la vuelta, en principio, supongo que era lo que intentaba, de momento esto está parado, pero va a haber lío, va a haber lío por aquella zona, bueno, aquí estamos viendo, nos ha sorprendido, con un regimiento montado, que igual que no hemos visto ahora mismo, de donde ha salido, yo tampoco me di cuenta, y no lo hemos vuelto a perder, vamos, yo me lo he vuelto a perder, el caso es que ha ido atacando nuestros cañones, eso ha sido un movimiento, bastante inteligente, no los ha acabado de fastidiar, estamos avanzando más unidades, de momento aquí solo hemos dejado dos, las otras dos que había, las estamos llevando hacia allá, vamos a intentar colocarlas aquí abajo, quizá en un futuro, de momento, tenemos aquí unidades, con las que nos podría disparar, y aquí va lo interesante, ahora, estamos avanzando los dos a la vez, nos estamos aproximando, en zona de disparo, les hemos dicho que avancen, prácticamente al mismo tiempo, y nosotros les vamos a decir que paren antes, mientras ellos siguen moviéndose, nos hemos colocado, estamos a punto de disparar, y vamos a ganar el primer disparo, ahí está, y aquí se puede liar gorda, de hecho se va a liar, vamos a ganar el primer disparo, y hemos hecho bastantes bajas, de momento, ahora él nos va a empezar a disparar, a nosotros también, bonito combate, dos filas enteras, entre cuatro y cinco regimientos, por aquí vienen otros dos, con nuestra fila de cuatro, y bueno, estos caballos que nos habían destrozado los cañones, vienen aquí a saltarnos, ya hemos empezado a subir la muralla, aprovechando que no había mucha gente, nos hemos decidido a saltar, porque es que si no, poco a poco tenemos que ir realizando movimientos, aunque nos pesen, y bueno, efectivamente ahí vemos, bueno, no tenemos muchas bajas, pero la verdad es que parece ser que están viendo, todo lo que hay ahí dentro, y bueno, de momento aguanto, de momento aguanto, vamos a ver si entre los dos pueden, echar contra eso, aquí, ante la carga de caballería, que no ha podido hacer, todo el daño que, hubiese querido, aunque muchos habían subido ya, pero, aquí nos ha, causado bajas, estamos cargando contra la caballería, nos ha cargado él, en el último momento, pero, estamos ahí, y aquí se va a preparar gorda, vamos a ver un último vistazo aquí, de momento, ahí han empezado a cargar todos, y se ha liado parda, estamos intentando, entrar justo por su reta guardia, con los dos regimientos que nos sobraban, y ahora estamos viendo aquí, como viene de nuevo a hacer carga, intentamos disparar algo, aunque no nos ha servido mucho, y la formación en cuadro, como siempre, suelo apurar bastante, viendo la repetición, la verdad es que no, mejor no apurar tanto, pero bueno, estamos viendo como, los regimientos montados, no están aguantando, demasiado, vamos a ver, vuelven a retroceder, seguramente para, intentar, quien sabe si otra carga, y bueno, aquí, vemos como hemos colocado, estos dos regimientos aquí atrás, hemos empezado a disparar, a los, regimientos americanos, que nos habían asaltado, han sido ellos los que nos han asaltado, nosotros, evidentemente, ahí hemos ganado, algún que otro disparillo, y con las dos unidades, que hemos colocado en su reta guardia, también, y ahora, tenemos un regimiento de 90, un 89, y, dos prácticamente enteros, contra dos regimientos, que están ya, también tocados, este está bastante mejor, el de guardias, precisamente el de la elite, por ahí tenemos bastante ventaja, de momento, y aquí estamos viendo, se han lanzado al combate, españoles contra, estadounidenses, bueno, aquí, no sé, me han asaltado ahí, ese es poquito, no, vienen ahora los caballos, bueno, esta carga, la verdad es que, lo bueno es que tiene soldados suyos, en ese lado, entonces, van a frenar un poco la carga, aún así, estamos viendo como tumba unidades, y esto, estábamos preparando, la ya información en cuadro, por lo que estaba viniendo, ahora nos ha dado tiempo, esta unidad se está sacrificando, de momento bastante, y estos, ahora mismo, ya van a empezar a disparar, como decimos, está ya, por lo que puede hacer, sacrificarse, más o menos, por ahí tenemos, infantería y caballería, entonces, estos aprovecharán, para ir disparando, si, viene uno por aquí todavía, me he quedado en diez, bueno, y vemos como aquí todavía, estamos guardando, guardando algo de infantería, y esta unidad de aquí, que, no sabe que está aquí, este regimiento de élite, pero bueno, es lo único que vamos a hacer, los cañones disparando ahí, mal hecho, mal hecho, y aquí, la táctica que hemos decidido hacer, fíjense, habíamos hecho aquí, una línea así, tal que así, con las dos unidades, que hay ahí adelante, y lo que hemos decidido, es avanzar al combate, estas dos unidades, que eran las peor que teníamos, las que peor estaban, así hemos evitado, que el enemigo nos dispare, le hemos bloqueado, con el asalto, cuerpo a cuerpo, y mientras las dos unidades, que teníamos, están disparando, a los dos focos, ahí está, vemos como ahora disparan, y poco a poco, vamos a ir, haciéndole, bastante daño, sobre todo aquí, queda super regimiento, ya está, y ahora solo dos contra uno, de hecho, está retirándose, lo más atrás posible, para reposicionarse, y evitar que le sigamos disparando, por el momento, aquí, queda la misma película, estamos en formación en cuadro, esta unidad, está bastante entera, de momento, intentan hacer una carga, muy cortita, y ya me imagino, que la unidad, está un poco cansada, así, ahí está, las cargas, no van a ser demasiado efectivas, fíjense, solo nos ha matado a dos, y bueno, a él, de momento, vemos como sus unidades, están ya bastante, sufriendo bastante, 144, estamos perdiendo muy poco, ahí, y mientras, bueno, en la muralla, sí que estamos sufriendo, tenemos tres regimientos, están dos, ahí, ahí, que quieren irse, el enemigo, solo uno, esto nos están disparando, alguno que van, nos van acantando, y, ahí está un poco, perdido el combate, la verdad es que es, complicado, porque tenemos, tres frentes abiertos, aquí tenemos uno, allí otro, y aquí tenemos otro, y bueno, al final, lo que hacemos es, lo que decidimos es avanzar, porque él no se va a mover, evidentemente, y queremos liberar las unidades, cuanto antes, para, llevarlas de nuevo allí, tampoco queremos dejar, esta unidad aquí, porque es una unidad de élite, y no queremos perderla de vista, preferimos eliminarla, y quitarnosla de, ya de la mente, y, fíjense aquí, la cantidad de muertos, la que se ha liado, nos sigue disparando, la artillería de la palizada, vamos a ver si llegan a disparo, si, ya llegan a disparo, le hemos dejado, la iniciativa del disparo, pero aún así, hemos visto como, ha disparado todo nuestro regimiento entero, y el suyo, solo unos pocos, antes que nosotros, antes que nosotros, bueno, eso nos ha dado la ventaja, vamos a dispararlo con esta todavía, y esta la estamos avanzando, avanzando al combate, bueno, este movimiento, habría que haberle hecho más rápido, cuando hemos agotado, los disparos de las dos unidades, pues bueno, intentamos avanzar, para que ellos, no nos disparen, aunque bueno, nos han disparado, bastantes, vamos a ver, aquí el combate está bastante, se va a adelgantar la balanza, va a costar lo suyo, porque es un proceso de élite, pero bueno, nosotros también tenemos uno, uno de élite, de hecho, por aquí está viniendo caballos, lo poquito que quedaba, de los caballos de allí, lo ha ido trayendo por aquí, y vemos, movimiento inteligente, porque nos va a atacar justo, por todo, toda nuestra retaguardia, esta es una buena carga, aunque bueno, las unidades ya están muy cansadas, eso nos da ventaja, hemos perdido esta unidad, de infantería, que ya vemos, como está muy indebilidad, pero nuestra unidad de élite, tiene bastantes hombres, aunque ahora está perdiendo algunos, y va a aguantar bastante bien, ya lo veréis, bueno, que más, por aquí, por aquí está la cosa un poco, ahora un poco parada, estábamos allí centrados, pero bueno, lo que ha pasado básicamente, es que ha retirado, sus dos regimientos de caballos, y este regimiento de infantería de línea, que estaba combatiendo, lo ha retirado, nosotros nos hemos quedado ahí, los caballos, los ha llevado allí abajo, y ese regimiento está ahí colocado, no nos vamos a acercar, lo suficiente como para que nos dispare, vamos a mantenernos a una distancia prudencial, aquí estamos viendo, como, a ver que me estoy perdiendo, estos cañones, son los que había aquí atrás, estaban aquí atrás antes, los hemos ido avanzando, y ha sacado, este regimiento de infantería, lo dicho, teníamos tantos frentes abiertos, es prácticamente imposible, estar pendiente de todo al mismo tiempo, y ahí nos ha pillado, por aquí abajo, con lo bueno, nuestro regimiento de élite, han quedado 92 hombres, han aguantado los caballos, y a su regimiento también de élite, que estaba más tocado que el nuestro, que hemos hecho aquí, sacar a los tíos del bosque, y son estos, que están avanzando, y sus monteros, que están avanzando, prácticamente, que están avanzando, a ver, y bueno, eso es lo malo, de cuando atacas, que el defensor, ha puesto artillería, y está, ahora sufriendo, estamos sufriendo mucha falta, bueno, esto es el momento, lo colocamos aquí, estamos, seguimos estando expuestos, a toda su artillería, y bueno, vamos a hacer, un pequeño, recuento, de lo que queda, aquí tenemos, esta infantería muy tocada, aquí arriba, en los muros, dos regimientos de infantería, perdón, uno de infantería, muy tocado también, uno de élite, que está más o menos, a dejar sus efectivos, a su batería de artillería, y aquí tenemos, un regimiento de infantería, bastante bien, bastante entero, y tenemos, dos, no, uno, perdón, esta bandera, es de que está, tomado, ¿no? ¿qué significa? puta bandera, estoy perdiendo, esta bandera es la del fuerte, bueno, bueno, pues como vemos, tampoco, tampoco hay demasiado ya, pero es que nosotros tampoco, tampoco tenemos, ya hemos sufrido, mucha, aquí tenemos una infantería, y una de guardias, aquí tenemos una de guardias, dos más de infantería, por ahí, y la del fondo, que, de elite, que se le va a hacer, casi imposible llegar, bueno, aquí como veis, hemos decidido saltar, tiene ventaja, evidentemente, nos está saltando, desde dentro, y también, con este pequeño grupito, desde fuera, no nos va a hacer mucho daño, ese grupito, pero, y aquí, bueno, es que ya, mucho más no nos queda, estamos empezando a saltar, aquí hemos visto, bueno, tenía, el regimiento, muy, muy, muy tocado, y decidimos subir, eso sí, aquí está la elite, que nos va, a dar para el pelo, ya lo están lanzando, todo a cuerpo a cuerpo, ahora tenemos el problema, de que, todos nuestros objetivos, aún, no han llegado arriba, bueno, aquí esta unidad, la ha bajado de arriba, la ha bajado abajo, va a defender, la empalizada, ya en el, en este circulito, que es, es donde tenemos, que ponernos, para tomar, para tomar el fuerte, así que, se va a poner ahí, para defenderlo, y que no podamos tomarlo, si hay dos, unidades, de los dos ejércitos, ejércitos diferentes, evidentemente, están en disputa, bueno, en principio, se está metiendo, en esa casa, hemos decidido, traer a todas las unidades, que teníamos ahí, en el frente del fuerte, aquí a subir, a apoyar a esta unidad, que ya había subido, ya lanzamos todo, sabemos que, tenemos un regimiento de elite, que está viniendo, pero viene, lentísimo, porque está muy cansado, y por lo tanto, pues ya, hemos decidido, no hemos decidido lanzarlo todo, están luchando aquí, y bueno, estos están aquí, mareando la pérdida, la verdad, no hay manera, le estamos dando orden, pero no hay manera, de estos, sí que me acuerdo, de todas maneras, aquí ven, bueno, esto es normal, estos regimientos son, lados de los morteros, por poquitos, son los que, que los ha lanzado, y evidentemente, le estamos, con poco, le estamos superando, además, tenemos un regimiento, verde elite, y ahora, lo que está haciendo, con la unidad, que ha puesto ahí, es dispararnos, a los de arriba, fíjense, la infantería de línea, que solo había 21 hombres, aunque eran dos tíos, y no, no tienen los cojones, para huir, hay que ver, hay que ver, lo que hay que oír, me cago en 10, no tienen huevos, para huir, me cago en todo, y bueno, aquí los guardias, haciendo su trabajo, a ver, nosotros como vamos, 35 hombres, y 60 guardias, está siendo complicado, este combate en la muralla, en principio, yo diría, que tenemos ventaja, evidente, por número, y por, por unidades de combate, tenemos más unidades de elite, y más de infantería, en número, de hecho, mira, ya está, los guardias, también quieren huir, aquí estos quieren, pero tampoco, se rinden del todo, las unidades, que se están volviendo locas, a ver, con esto hay muchos lios, en principio, les hemos dicho, a las unidades, que entren adentro, y para entrar adentro, se buscan las vueltas, intentan entrar por, cada una por donde las sale, de los cojones, no sé si, intentan entrar por el lado más cercano, o por donde hay cojones, si quieren entrar, estos van a decir entrar por aquí, pues por ahí, aquí vemos como hemos metido, ahí dentro del regimiento, al mejor que tenemos, al regimiento de elite, han puesto formación en cuadro, para cubrirse, de todos los lados, nos está disparando, nosotros también desde dentro, decir que, no nos está causando, muchas bajas, y lo que estamos haciendo ahora, es sacar, a todos nuestros tíos, ¿por qué? porque él tiene, un regimiento de infantilidad de línea, 133 hombres ahora mismo, nosotros uno de guardias, 105, ahora acabamos de perder, unos cuantos hombres, pero bueno, los nuestros son elite, y van a aguantar bastante bien, además, vienen todos estos ya, que, están asaltando, por este otro flanco, estamos intentando, poco a poco, abatir esa unidad, que es la, prácticamente la última que le queda, porque aquí, supongo que estaba, entre estos guardias, en esta unidad de elite, ha muerto su general, y, 17, valerosos hombres, siguen combatiendo, contra, unos 80 y pico tíos, 80 y pico, 90 tíos, que no se han por vencido, aún, no se han por vencido, estos americanos, bueno, la verdad es que esto, está ya bastante, está bastante, a favor nuestro, en estas batallas, hay que tener paciencia, pero, uff, es muy complicado, hay momentos, que uno no sabe, qué hacer, pero bueno, sobre todo al principio, que no sabe, no sabe cada uno, lo que se va a coger el enemigo, y, y es complicado, nosotros, por ejemplo, no nos hemos cogido, ni siquiera un, un crecimiento de caballos, y nuestro enemigo, pensaba que si, se ha cogido mucho, luego se ha cogido la artillería, bueno, eso era de esperar, pero claro, aún así, hace mucho daño, y, nuestras unidades de infantería, y nos limita, nos va reduciendo, el número de efectivos, para luego, ya cuando saltamos, como es el caso, ya de todo, la fortaleza, en este caso, hemos tenido suerte, punto clave, allí al fondo, hemos ganado el combate, hemos derrotado, a varias unidades, de infantería, hemos salido victoriosos, muchas unidades, que ha llevado, que tenía, fuera de los muros, y luego las de dentro, pues bueno, hemos podido asaltar, bastante, de manera bastante aceptable, la empalizada, y seguimos viendo el combate, luego sus caballos, bueno, al final ha perdido todos, nos ha hecho daño, nos ha hecho daño con los caballos, pero bueno, hemos podido, defendernos, aquí en esta otra zona, fíjense, ahí se ven unidades de españoles, nos ha hecho daño, pero, hemos reducido, sus regimientos de caballos, que ahora, al último de la batalla, le podrían haber venido bien, para defender, para defender, aquí adentro, estamos viendo que, tenemos aquí, solo una sola puerta, pero, con un regimiento de caballos, bien preparado, puedes hacer buenos asaltos, aquí a los de dentro, lo que pasa, es que bueno, como decíamos, no nos hemos escogido, precisamente por eso, solo hay una entrada, y bueno, es complicado, los huecos que hacen las murallas, al romperlas, es muy pequeñitos, bueno, ya estamos viendo, como, hemos avanzado, las unidades, que había aquí arriba, en la muralla, fíjense, la cantidad de muertos, madre mía, y la que acababa de venir, de allá abajo, ya están todas aquí, y ahora sí que, bueno, hay que reconocer, que se están defendiendo, como gato panza arriba, están, están aguantando, han puesto una especie de cuadro, formación en cuadro, ahora ya, complicado mantenerla, y ya está, se están huyendo, vemos como empezamos a controlar el punto, y la victoria es nuestra, ahí está, efectivamente, como decimos, bueno, al final, hemos saltado, más o menos, de manera cómoda, más o menos, relativamente, porque teníamos, unas cuantas unidades, por aquí también, viniendo, eso sí, ya estaban un poco tocadas, y como vemos, pues eso, nos ha, nos ha matado, a 1574 hombres, hemos tenido en total, unas pérdidas de 1807, y hemos desplegado, eso sí más, en número, porque teníamos, muchos regimientos de infantería, él ha cogido, más artillería, y también los caballos, y bueno, tenía menos, número de unidades desplegadas, eso sí, ha perdido, prácticamente, todas, más o menos, bueno, aún le han quedado 200, más o menos, ahí lo ven, mis 600, hemos matado, y bueno, así, así acabó, la batalla, hemos tomado, la empalizada de madera, el ejército español, asaltando la empalizada, defendida por, el ejército de los Estados Unidos, esto ha sido todo, en esta batalla, del Impacto de la World, espero que, les haya gustado, mucha cantidad, de muertos aquí, y, con esta masacre, nos despedimos, hasta el próximo vídeo, saludos, y,